Muy buenos días, estamos en el taller y la vinetería de Yáñez, aquí en Madre Sacramento número 11 en Zaragoza y me preguntáis un montón sobre nuestros espumosos, ya sabéis, hacemos espumosos en denominación de origen cava de siempre, de siempre, desde el año 95 me parece recordar, y también hacemos champán en la zona de champán y también hacemos cremán de Borgoña en cremán de Borgoña y luego espumosos en diferentes zonas del mundo. Me preguntáis concretamente por el champán, el champán se está degollando ahora, si Dios quiere estar aquí a partir del 1 de noviembre yo creo que un poco más tarde, y este año hemos hecho varias cosas nuevas, hemos hecho un 2A0, hemos hecho un milésime que yo creo que va a ser una brutalidad, no nos hemos atrevido en otras ocasiones porque vale un pastizar hacerlo y en esta vez, pues bueno, pues he decidido que lo vamos a hacer y, bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Otros años hemos hecho las calidades del Premier Crew